Hola a todos, me presento, yo soy Star. Estoy aquí para hacer no sé qué play de un chamber. Creo. Esto y esto. Y ya está. Una bala solo la voy a jugar. Time for chamber. Esto y esto y ya está. Una sola bala voy a jugar, ¿vale? Cuatro tíos en vez. Voy a ver uno en medio. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo que toque? Pushea. Hola, Junior. ¿Te encuentras mejor? Ya. Oye, vamos a recrear una jugada de Mixwell. Lo vais a ver a continuación. Así que, coño, vamos para el lío. Bueno, primera rumba. Gastada para absolutamente nada. Va a ser jodido esto, hermano. Va a ser jodido esto, hermano. ¡Si le llego a pegar una bala! ¡Una bala! La friolera de una bala. ¡No! ¡No! Oye, no me voy a dejar hacer la ronda. Una vez. No quiero contarte. Es que no lo puedo decir, lo que estoy haciendo. ¡La bomba! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!